Este miércoles será una fecha señalada para los ocho alumnos de la Escuela Taller de Evanistería de los Llévenes. Tras seis meses de trabajos y aprendizajes, concluía su periplo por el mundo de la madera y su tratamiento. Dada la situación por la que estamos pasando, todo lo que sea aprender es poco. Es poco para poder, en primer lugar, aprender teniendo una gratificación económica que también es necesaria en estos tiempos, pues muy pequeña que sea. Pero principalmente es bueno aprender para intentar buscar o abrirse camino en el mercado laboral que en este momento es bastante difícil. Quiero agradeceros, sobre todo vosotros, a los alumnos, el trabajo que habéis hecho. Trabajo que está real y lo podéis tocar y podéis ver cuando vengáis con vuestros hijos y con vuestros nietos y les digáis que esto lo habéis hecho vosotros. Los alumnos, cuatro hombres y cuatro mujeres, tienen edades comprendidas entre los 24 y los 54 años y todos son naturales de los Llévenes. En el acto de clausura se ha subrayado el importante empeño que el Ayuntamiento de la localidad ha puesto en el proyecto. Y algo de especial ha tenido este taller es la colaboración que hemos tenido por parte del Ayuntamiento de los Llévenes. En estos momentos se están realizando otras escuelas, otros talleres de empleo por la provincia y la verdad que los ayuntamientos no suelen ser tan colaboradores. El programa formativo técnico de Evanistería ha posibilitado la construcción de los soportes del Museo de las Ciencias, que se abrirá próximamente en la localidad, entre otros trabajos. Además, los alumnos han recibido 250 horas de formación complementaria. Todos los alumnos que no habían obtenido este título, que eran en total seis, se matricularon en la Escuela de Adultos de los Llévenes y siguieron las clases desde el taller impartidas por la profesora de secundaria. Por eso, todos sus participantes pueden presumir de disponer del certificado de profesionalidad en el oficio de ministería y del título de la ESO. ¡Gracias!